Historia de una joven escritora que se quedó sorda en su adolescencia y vive aislada en una casa en medio de la nada. Una noche comienza a ser acosada por un misterioso hombre mascarado, sin la posibilidad de pedir ayuda por lo que tendrá que ingeniárselas para salir airosa de su acosador. Silencio. Empezamos con Maddie. Ella está en su casa haciendo de comer. Luego llega su amiga Sara. Se quedan un buen rato hablando. Luego Sara se va. A la noche, Maddie está organizando la cocina. Llega Sara y empieza a golpear la puerta pidiendo ayuda. Recordemos que Maddie es sorda. Luego vemos como le entierran una flecha a Sara. Luego llega un tipo y empieza a apuñalarla varias veces. Cuando el tipo mata a Sara, se queda observando a Maddie. Toca la puerta y nota que ella no reacciona. Luego Maddie está en su computadora. El tipo entra y se queda observándola un rato. A Maddie le entra una videollamada. El tipo se hace a un lado para que no lo vea. Es su amiga Mads. Se quedan hablando un buen rato. Luego vemos como el tipo le roba el teléfono. La amiga de Maddie le dice que por detrás vio que algo se movió. Pero Maddie le dice que no pasa nada, que probablemente es su gato. Luego terminan la llamada. Maddie empieza a buscar a su gato. No lo consigue y vuelve a su computadora. Luego le llega un mensaje enviado desde su propio celular. Y son varias fotos de ella. Ella se asusta. Se levanta y empieza a buscar quien le tomó las fotos. Ve a un tipo con su celular. Corre y cierra la puerta. El tipo se queda buscando una forma de entrar. Maddie intenta llamar al 911. Pero el tipo le cortó la electricidad. Luego el tipo se aleja. Más adelante se acerca nuevamente. Y se quita la máscara. Le empieza a decir muchas cosas. En resumen. Le dice que él puede tenerla cuando él quiera. Que cuando ella quiera estar muerta. Que él entrará. Y se aleja. Maddie cierra todas las cortinas. Luego alguien golpea la ventana. Maddie ve el reflejo. Y es su amiga. Bueno, el cadáver de su amiga. Luego Maddie coge el control del coche. Y enciende la alarma. El tipo va y apaga la alarma. Mientras por detrás Maddie intenta coger el cadáver de su amiga. El tipo se da cuenta de eso. E intenta coger a Maddie. Pero ésta la aplasta las manos con la ventana. Empiezan a forcejear. Maddie ve un martillo. Lo coge. Y le da un martillazo en la mano. Literalmente le enterró al martillo. Luego él le muestra el celular de ella. También le muestra un arete que le quitó a Sara. El tipo empieza a dar vueltas en la casa. Maddie sale y se esconde debajo de las escaleras. Maddie sale corriendo. Y el tipo le tira un flechazo. Pero falla. Le tira otro y vuelve a fallar. Maddie logra entrar nuevamente a la casa. El tipo se queda acechando. Rondando por todos lados. Maddie se sale por la ventana de arriba. Tira la linterna para despistar al tipo y lo logra. Maddie intenta bajar. El tipo le dispara y le da en la pierna. Luego Maddie se asoma. El tipo le dispara de nuevo y ella lo esquiva a lo Matrix. El tipo intenta subir. Maddie lo está esperando. Le quita la ballesta y lo tira. Luego Maddie intenta cargar la ballesta pero se pone nerviosa y no lo logra. Corre para entrar por la ventana nuevamente y logra entrar. Luego se echa alcohol y se pone una venda para no desangrarse. El tipo se queda observándola por la ventana y se da cuenta que ni siquiera puede cargar la ballesta. Luego llega otro tipo. Se llama John. Es el novio de Sara. El asesino se da cuenta de esto y baja y se hace pasar por policía. Empieza a alumbrar con la linterna que le tiró Maddie. El le dice a John que alguien lo noqueó y le quitó el arma, la radio y todo. El asesino pide prestado un celular para llamar refuerzos. Cuando lo va a devolver se le cae el arete que antes le quitó a Sara. John se da cuenta de que algo no anda bien. Empieza a hacerle preguntas. John coge una piedra y se le acerca al asesino. Cuando le va a dar con la piedra al asesino, Maddie toca la puerta. John voltea y el asesino aprovecha y lo apuñala en el cuello. Empieza en una pelea. John tiene al asesino, pero John se queda sin fuerzas ya que estaba desangrando. Luego Maddie intenta escapar, pero el asesino le da con una roca en la cabeza. Ella cae y este empieza a golpearla muchas veces. Esto solo fue parte de la imaginación de Maddie. Maddie se sienta y empieza a escuchar a su subconsciente. El subconsciente le dice a Maddie que ella no puede huir, que tiene que darle con la ballesta, pero de cerca ya que tiene que ser un tiro perfecto. El subconsciente le dice a Maddie que vaya a conectar de nuevo los cables para tener electricidad, pero también ve como la matan en el intento. No tiene tiempo, se está desangrando. En todo lo que habla con su subconsciente termina siendo asesinada. Ahora estamos con el asesino y el cadáver de John. Este se pone a fumar un rato. Ahora llega el gato de Maddie. Mientras el asesino está acariciando al gato de Maddie, Maddie le dispara con la ballesta y le da en el hombro. Este se saca la ballesta y va corriendo a perseguir a Maddie. Maddie intenta entrar, pero se le cae una flecha. La intenta coger y el asesino la aplasta la mano con la puerta. Después se la pisa. Ella se retuerce de dolor. Se levanta y se queda mirando. Luego con sangre le escribe, hazlo, cobarde. El asesino va y coge una palanca del carro. Empieza a golpear la puerta. Mientras Maddie está escribiendo en la computadora las descripciones del asesino. Y también se despide de su madre, su padre y Mads, su amiga. El asesino no pudo romper los vidrios. Maddie se encierra en el baño con un cuchillo. Mientras espera que entre el asesino. Pero este entra por detrás. Ella siente que un pelo la toca atrás. Y se tiran al mismo tiempo con los cuchillos. Él falla y ella le da en la pierna. Luego corre. Se queda sentada en la cocina. Ya no tiene fuerzas. El asesino se acerca. Y Maddie le rocea con un matamosquito en los ojos. Luego coge la alarma de incendios. Y la enciende para aturdirlo. Maddie intenta coger un cuchillo. El asesino la agarra. La tira al piso y empieza a patearla. Se le monta encima y ella le muerde la mano. Luego empieza a ahorcarla. Maddie empieza a tener recuerdos. Luego Maddie coge un descorchador y se la entierra en el cuello. El asesino la sigue ahorcando. Pero poco a poco se va quedando débil. Luego la suelta. Ella coge el teléfono que tenía el asesino y llama al 911. Luego ella sale y se quedan las escaleras esperando. En el fondo vemos las luces de la policía. Y así termina silencio. Si tienes alguna recomendación de alguna otra película que quieras que yo vea y resuma. Déjala en los comentarios. No olvides compartir el video. Suscríbete si no lo estás. No olvides activar la campanita. Deja un like. Y como digo siempre. No olvides se pierda antes de dormir. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!